Bienvenidos amigos y amigas al canal de Atrapados, tu canal de escape. Bueno, desarrollando un rompecabezas que yo pensé que recién había salido, pero parece que ya tiene sus años, voy a desarrollar el Cosmonautes, sí, porque debería ser Cosmonautes, ¿no? Pero dice Cosmonautes Escape Reality, desarrollado por LKMAT. Un juego muy vistoso a primera vista, está bonito, bien lustradito, y no pesa tanto, tan solo 44 MB para aquellos que estuvieran interesados en descargarlo. Lo encuentras en el Play Store right now, ¿ok? A ver, el juego es gratuito, pero las pistas son un poco difíciles, pero no te preocupes que para eso estoy yo. Y supuestamente la historia trata de esta chica, ya, Bala, que, bueno, se está enlistando a un programa donde supuestamente van a ir a colonizar otro planeta. ¿Será Martes, quizá? Quizá, 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 no lo sabemos. Lo cierto es que, bueno, resolví algunos episodios nada más, no lo resuelto todo aún, pero no te preocupes que lo voy a ir subiendo todo completo al canal. Y dice que ya cuenta con una segunda parte, que es Cosmonauts, espérate, 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 por aquí lo ves, Cosmonauts Academy me parece que era. Bueno, eso fue lo que leí por ahí, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar a desarrollar, ah, sí, perdón, Cosmonauts Academy Escape. Sin más preámbulo, vamos a desarrollar el juego. Ok, comenzamos acá en esta primera parte. Como vemos, todo colorido, parece un mundo de fantasía. Lo primero que vamos a tomar es acá unas tijeras que están abajo a la izquierda, ya, y supuestamente tenemos que entregarle su gato a la señora. ¿Cómo hacemos esa proeza? Bueno, lo que hay que hacer es irnos al otro lado del río y con estas tijeras que acabamos de cortar, sacamos esas ramas de ahí y cogemos la correa. Pero este perro es muy astuto, no se deja agarrar, ah, está pensando en el gato. No lo deja de mirar, creo que no ha almorzado, al igual que este humilde servidor. Entonces necesitamos crear una distracción. Para eso, tenemos que ir acá y coger uno de estos perritos que están en el carrito sanguchero. Pero necesitamos la clave, que la clave es esta de acá. Lo que vas a hacer es contar las partes fraccionadas de cada una de las baldosas. La primera línea tendríamos 7, abajo tendríamos 3, la tercera 6 y la última 4. Entonces sería 7, 3, 6, 4, ¿no? 7, 3, 6, 4. Vamos a ver, muchachos, si es así o me equivoqué. 7, 3, 6. Bueno, como escucharán los ruidos de fondo, lamentablemente tengo que trabajar así, muchachos. Porque donde vivo hace mucho ruido. Con suerte ya no dejo escuchar los aviones ya. A ver, pasamos al otro lado y le arrojamos el pan ahí. Aprovechamos para subir, para tomar la escalera. Porque ese gato es bien nice, parece que el dueño es un hipster. Que no quiere ir así nada más, hay que bajar este transportador de mascotas. Ahora sí, mi nino, hagamos el transportador. Está asustado, viste, desgraciado. Bueno, ah, bueno, es que falta ponerle la correa al perro. Pues se le ponemos la correa, ahora sí. Ahora sí baja, pega. Felino, ¿qué pasa? Yo pensé que eras un tigre. Bueno, ahora tenemos que regresar por el puente este de acá. Y hay un acertijo, dice, ¿no? Necesito llevar al perro y al gato a través del río. Pero solo lo puedo llevar una vez conmigo. Puedo usar el perro caliente para traer al perro a otro lado. Pero no puedo dejar el perro solo con él ya que lo comerá. No puedo dejar él solo con el perro. ¿Entendiste? Ya, muy bien. Le puse a acelerar. Entonces, chapamos primero al más salvaje, al animal. Luego, la flecha blanca. Dejamos al perro. Tocamos a la chica. Flecha blanca. Tocamos a la chica. Cogemos al gato. Tocamos a la chica. Flecha blanca. Tocamos al gato. Subimos al perro. Flecha blanca. ¿Qué es? Bajamos al perro. Comemos el sándwich. Bueno, comemos no. Lo tomamos. Flecha blanca. Bajamos al sándwich. Flecha blanca. Subimos al perro. Flecha blanca. Bajamos al perro. Y nos bajamos a la chica. Si te equivocas en marcar la flecha blanca, se va a reiniciar y reiniciar y reiniciar el juego. Pero no te preocupes. Bueno, ya. Ahora la señora nos ha dado su copia del diario que había sido un boom y se había vendido todo. Y cumplimos la primera misión. Nos dan unas moneditas por si quieres usarlas para el siguiente nivel. Que es el que vamos a hacer a continuación. Que es el que vamos a hacer a continuación.